Queridos jóvenes, con mucha alegría aquí desde Italia, desde Verona, desde la casa madre de la obra San Juan Calabria, quiero que llegue a todos ustedes mi saludo, un saludo fraterno. Recibí con mucha alegría la invitación que me hicieron de dirigirles unas palabras en este día que se encuentran reunidos, haciendo este encuentro de jóvenes. Quería decirles que San Juan Calabria siempre tuvo un amor, una predilección toda particular por los jóvenes, por los adolescentes, porque veía en ellos el futuro de la sociedad, de la humanidad, de la iglesia. Yo quisiera hoy transmitirles desde aquí mi saludo y también decirles que la obra de San Juan Calabria, que siempre estuvo dedicada a los jóvenes, hoy los recuerda, los tiene presentes y sobre todo los ayuda a descubrir el proyecto de Dios para sus vidas. Una bendición abundante para todos, para todas sus familias. Buen encuentro, que Dios los bendiga y que les acompañe siempre en todos los días de su vida. Los saludo fraternalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!